Bueno, estamos con Diego López y Ariel Montenegro, dos destacados de este triunfo de Barrilete. Bueno, Diego, un triunfo que le sirve para mantener la esperanza de cara en la última fecha. Sí, ojalá que sirva y se nos den algunos resultados para que podamos entrar, aunque sea por la ventana, la tan deseada Copa de Oro, que ven peleando ese tiempo ya. Partido difícil el de hoy, con el calor y... Sí, bastante difícil, la verdad, un rival bastante duro, juega bien y nada más que, bueno, después al final se virtúa el partido, pero es un partido bastante complicado. Ariel, bueno, volviendo después de tres meses, me decías, supongo que muy contento también. Sí, la verdad que, bueno, un orgullo de volver a jugar con mis compañeros que hace tres meses que no estaba en la cancha y bueno, ellos apoyándome siempre también en todo y entrenando a la par y bueno, un gran resultado y esperar un poco, si tenemos un poco de suerte, de arriba que nos dé una manita. Si no, Copa de Plata sigue con vida el Barrilete. Obvio, obvio, seguro. Todos nosotros, mientras que se peleen de campeonato, vamos a seguir juntos y un gran grupo y somos todos mismos, así que, bueno, de eso te trato también. ¿Tiene alguna dedicatoria a tu vuelta? Se la dedico a mi novia, bueno, que le mando un beso grande, que la quiero mucho y bueno, y a todos los chicos aquí también, un gran grupo. ¿Diego, es de triunfo? No, 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 a los chicos más que nada, que por el esfuerzo y todo y la verdad que este campeonato fue una excepción, nos mantuvimos bastante nidos que hace rato que no se daba y bueno, y esperemos que se nos den el resultado, como dice mi compañero acá y se lo dedico a la novia de Ariel Montenegro también. Muy bien. Muchas gracias muchachos. Muchas gracias.